hola amigos de youtube me estuvieron pidiendo que emule el mame 4 droid el metal slug 3 en hd ya que no quieren instalar el juego desde la play store entonces lo que haríamos sería emular el videojuego de metal slug 3 sin necesidad de descargar la aplicación en la play store el juego se encuentra en la play store y es de paga pero aquí lo podremos emular gratis ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mission complete! ¡Mission 2! ¡Suscríbete! Bueno chicos eso fue Metal Slug 3 En formato HD para Android De manera gratuita sin tenerlo que instalar en Google Play Store